¡Muy buenas caballeros y amazonas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a hacer una pequeña pausa con Zelda hablando, me refiero en el canal. Yo sigo jugando, no me he pasado el juego, llevo ya mis 200 horas y no, no me he pasado el juego todavía, pero las 200 horas las llevo ahí. Pero vamos a hablar de Metroid Prime 4, entiendo que es un vídeo que llega tarde, porque llega tarde, el Nintendo Direct fue hace ya casi dos semanas, si no recuerdo mal, dos semanas más o menos, y cierto es que bueno, me hubiera gustado hablar antes sobre el tema, pero tenía otros vídeos de prioridad en ese momento, y no fue así, no surtió el momento de poder hablar, pero sí que quería dedicarle un tema, un tema al respecto a lo que fue el último Nintendo Direct, a lo que ha sido Metroid Prime 4, y cierto es que yo, días previos a lo que es el Nintendo Direct, o lo que es el día de antes, durante el Nintendo Direct, sí que dije que no tenía esa esperanza de poder ver el Metroid Prime 4, porque ya son tanto tiempo esperándolo, son 4 años y medio desde ese anuncio reinicio, ojo, que no el anuncio original, que fueron ya hace 6 años, sino vamos a dejarlo ahí, en esos 4 años y medio. Y la verdad que yo dije que no tenía esperanza de verlo en el Nintendo Direct, aún así, estaba el Nintendo Direct, algo dentro de mí decía, bueno, igual hay un apismo de esperanza de poder ver, aunque sea algo, cómo se va a ver ese nuevo juego, no decía en ese momento, ni de ver un trailer, ni menos aún de tener fechas, simplemente verlo, y ya está. ¿Qué ocurre? Que una vez más, no vimos absolutamente nada. Y mi reacción en ese momento fue como, bueno, lo comentaba en el directo, mi reacción fue como, Nintendo y Retro Studios, estamos en junio, ha acabado el curso, habéis suspendido, tenéis que recuperar en septiembre. Y ese símil, la verdad que me ha gustado bastante con respecto a lo que es Metroid Prime 4, a lo que pueda ser en los anuncios en el próximo Nintendo Direct, que hemos tenido este direct de junio, el cual, una vez más, no se ha anunciado Metroid Prime 4, y es como haciéndose símil, ¿no? Nos vamos a septiembre, tienes todo el verano para estudiar, repasar, y en septiembre te presentas al examen de recuperación para ver si apruebas o no apruebas. Con todo esto, no estoy queriendo decir de que el Nintendo Direct para mí fuese un suspenso, porque no, para nada, en absoluto. A mí el Nintendo Direct me gustó mucho, me llevé muy gratas sorpresas, como ese Super Mario Wonder, como ese Batman Arkham Trilogy para la Switch. Yo me llevé bastantes sorpresitas, pero evidentemente, aquí faltó mi otra niña bonita de los videojuegos junto a Zelda, como es Metroid, y es un juego que llevo ya tanto tiempo, pero tantísimo tiempo esperando que yo ya me he estado, o sea, yo ya me he cansado, de hecho lo decía previamente el mes pasado, lo dije en un vídeo, que yo ya estaba cansado de esperar, y es que es cierto, o sea, ya vamos ya con un juego que lleva muchísimo tiempo en desarrollo, y yo no me refiero al anuncio, una vez más, yo con esto siempre quiero hacerle ahí, en ese aspecto sí que quiero hacerle un poco de justicia, tanto a Nintendo como a Retro Studios, de que no es válido decirle que llevamos seis años esperando. Sí, llevamos seis años, pero lo que es el proyecto per se en desarrollo, que nosotros sepamos cuatro años y medio. Ese es el tiempo que llevamos esperando, entonces, ese año y medio sería justo de no tener que contarlo. Cuatro años y medio, ¿de acuerdo? Cuatro años y medio es mucho tiempo, ya es mucho tiempo para nosotros tener que haber visto algo de ese Metroid Prime 4. Probablemente, probablemente estemos ante una situación en la que ya a estas alturas, yo ya lo estoy viendo a mediados de 2023, teniendo ya el calendario como lo tenemos prácticamente lleno de aquí a final de año, yo ya estoy viendo que va a ser un juego que, si no sale ya para la última jornada de títulos de Nintendo Switch, este sale para la próxima consola de Nintendo. La como se llame, todo el mundo le llama Switch 2, yo la consola como se llame. Tengo un amigo que le llaman Nintendo José Luis, porque como no tiene nombre, pues le llama José Luis y ya está. Me parece muchísimo más aceptado que Switch 2, porque nadie sabe cómo va a ser, por mucho que se hable de rumores y demás. Nadie tiene ni puñeteridad de cómo va a ser esa nueva consola. Pero bueno, dejándose de lado, Metroid Prime 4. Estimiendo que va a ser un juego que se va a lanzar para la próxima consola. Y sí, de alguna manera estaré diciendo también, bueno, eso sería bueno, ¿no? Porque podría sacar el máximo partido a la último en cuanto a hardware de Nintendo, se va a ver muchísimo mejor. Sí, sí. Pero seamos honestos, es un título que se anunció el primer año de Nintendo Switch. El primer año. Incluso no el primer año. Se anunció en sus primeros tres meses de vida. Que la Switch llevaba tres meses en el mercado cuando se anunció Metroid Prime 4. Creo que sería justo que el título saliese para Nintendo Switch. Dejando de lado de si se va a ver mejor o no, si en la próxima consola va a ser reto compatible y le pueden mejorar visualmente, como pasa en las consolas de la competencia. Vale, muy bien, de acuerdo. Pero creo que lo justo es que este título salga para Nintendo Switch. Por varias razones. Es decir, es que es un título de todos los fans, todos los usuarios, todo lo que somos, bueno, lo que amamos de la saga Metroid. Llevamos esperando desde prácticamente el inicio de la generación. Prácticamente. Estamos en el séptimo año de vida de la consola. Y seguimos sin saber absolutamente nada de Metroid Prime 4. Podré ponerme el símil de casos parecidos que han habido, pues con el reciente, o no tan reciente ya. En el caso, me refiero a sí generacional, pero no en años, The Link of Zelda Breath of Wild. Zelda Breath of Wild es un título que se anunció para Wii U. Esto es cierto. Fue en el año 2012-2013, ya me bailan un poco las fechas. Se anunció, pues simplemente, que había un juego, un desarrollo, para Zelda, de Zelda, para Wii U. Un título completamente nuevo. Y en esto, ¿qué pusieron? Mientras, para paliar la espera, pues tenemos, pum, y lo pusieron que le llegue en Zelda. Wind Waker HD, que se viene de lujo, las cosas como son. Pero que ese no era el nuevo Zelda, que tenemos que tener paciencia y esperar. ¿Qué ocurre? Que finalmente el juego salió en 2017 para Nintendo Switch y para Wii U. Fue un juego intergeneracional que salió en ambos sistemas. También pasó algo parecido con Twilight Princess, un título que se estaba desarrollando para Gamecube, y que finalmente salió intergeneracional para Wii U. Eso, perdón, para Wii y para Gamecube. ¿Quiere decir que esto vaya a hacer exactamente lo mismo con Metroid Prime 4? No. Y digo que no, por una sencilla razón. Y es que Metroid, la marca Metroid, no es Zelda. Sí, Zelda, hasta que no ha llegado a la versión de Dubai, lo ha vendido en masa. Pero la franquicia Zelda siempre ha vendido muchísimo mejor, y sí ha sido una vendeconsolas, cosa que no es la saga Metroid, por mucho que me duela. Metroid, el juego que más ha vendido de toda la franquicia, es el reciente Metroid Dread, con 3 millones de unidades, en un parque de consolas de 120 y tanto, casi 130 millones. No es un vendeconsolas. Por tanto, Metroid no puede ser un título de lanzamiento, título estrella, para la próxima consola de Nintendo, porque es pegarse un tiro en el pie. ¿Puede acompañarlo ese Metroid Prime 4 con un título más vendeconsola, como por ejemplo, un Super Mario, un nuevo Super Mario 3D? Lo podría hacer, pero es que ese Super Mario 3D iba a enterrar literalmente ese Metroid Prime 4. Iba a vender una mierda. Sinceramente, si estamos que un juego como Metroid Dread ha vendido lo que ha vendido en un parque de consolas tan amplio, tan grandísimo, ¿cuánto creéis que iba a meter un Metroid Prime 4 en una consola de Nintendo de lanzamiento? Nada. No iba a vender absolutamente nada, por mucho que se diga, no, es que mira qué potencia gráfica, que da igual, que eso da igual. Ya lo hemos visto a lo largo de toda la historia que la saga Metroid es una saga más de nicho, una saga más de culto, de un público más específico y no tan amplio como otras franquicias como son Super Mario o Zelda. Esto es así. Aparte de todo esto, digo que lo que me parece también injusto con todo lo que está ocurriendo con Metroid Prime 4, y por eso es un poquito ya el hastío con Retro Studios, es que a diferencia que con otros casos como han habido, como con Zelda, repito una vez más, casos de juegos que han salido intergeneracionales con Zelda Twilight Princess y Zelda Breath of the Wild, es que estos juegos, antes de su lanzamiento se estaban mostrando, se estaban enseñando, se estaban viendo cómo era el proceso del juego. Es que de Metroid no hemos visto absolutamente nada, nada de nada. Puede ser porque a lo mejor la próxima consola de Nintendo tenga un salto de hardware cualitativo que no sea como paso de Gamecube a Wii, que son bastante parecidas, o de Wii U a Switch, que también son más o menos parecidas, aunque las últimas tienen un poco más de potencia, ya me entendéis. Podría ser, pero aún así me parece injusto que con todo este tiempo, con todo este tiempo, todavía no hayamos visto absolutamente nada de Metroid Prime 4. ¿Qué queréis que os diga? A mí ya me empieza a preocupar. A mí ya me empieza a preocupar. Entiendo de que el juego pues esté teniendo a lo mejor su complicación a la hora del desarrollo. Entiendo que es un título que Retro Studios no ha empezado a desarrollar de cero, se lo dio Nintendo y dijo, venga pa, pum, ponte a hacerlo. No tiene una planificación previa y a lo mejor está tardando un poquito más de la cuenta en tenerlo, ¿de acuerdo? Lo siento, en cuatro años y medio puedes tener algo para enseñar. Y sí, sabemos que Nintendo no es la típica de estar mostrando un juego durante años hasta que sale a la venta Nintendo por lo general, y sobre todo con Nintendo Switch, lo está haciendo muchísimo, estar cogiendo y lanzar un juego tres, cuatro, seis meses a lo sumo desde su anuncio. Es decir, anuncian el juego, no sabíamos nada de ese juego, lo presentan y pum, en tres meses lo tienes ahí. El típico congelador este del que se habla de Nintendo, de que tiene ahí los juegos preparados y demás. Salvo excepciones, es decir, esto con The Legend of Zelda no lo hacen. Cuando le llegan Zelda sí que van enseñando poquito a poco. Y mientras dispara en cuatro, las cosas como son, se ha generado alrededor suya, como ese aire de elitismo, ¿no? De ese título, de ese gran título de Nintendo, que podrían hacerlo también. Y a lo mejor incluso podrían sacar mejores ventas haciendo eso, ¿no? Así como levantando ese hype y demás. Pero es que no lo muestran, tío. Es que no lo muestran. En cuatro años y medio yo ya estoy cansado. Esto que muchos pueden decir, bueno, paciencia. Lo importante es que esté anunciado, ¿no? Que salga finalmente a la venta. Sí. Esto, por ejemplo, lo dice mi amigo Dan. Yo lo comparto hasta cierto punto. Lo puedo compartir si me voy a tener el juego en dos, tres, cuatro años, porque llevo ya muchísimo tiempo esperando. Y no es que esté esperando cuatro años a que salga ese juego que ya he visto. Es que no se ha visto, que lo único que se ha visto es esto. Esa imagen, es lo único que se ha visto. Por parte de retroestudioso hace dos años. Con imagen. Es que ya es muchísimo tiempo. Por eso, por lo que yo digo, que para mí tiene su última oportunidad. Y esto ya lo dejo aquí como para terminar el tema, franjarlo. Su última oportunidad. Y ya con esto ya es ultimátum, porque ya la última era este Nintendo Direct. El de junio. Ha suspendido, tiene que recuperar en septiembre, te tiene que poner a empollar en el verano, a estudiar y presentarte en septiembre para pasar de curso. Si en septiembre no muestran absolutamente nada de Metroid 4, yo lo descarto por completo. O sea, ya me olvido del juego, sé que no saldrá en Nintendo Switch y saldrá en futuras en la próxima consola de Nintendo. Ojo, y no de lanzamiento. No de lanzamiento porque no es un título para salir de lanzamiento. Sería un juego más rollo. Si recordáis, por ejemplo, Super Mario Odyssey, que salió a los seis meses de salir a la consola. Un Xenoblade Chronicle 2, que salió a los siete o ocho meses de salir la consola. Es decir, un juego que esté dentro de la ventana de lanzamiento, pero que no sea justo de lanzamiento. Porque ya a estas alturas, yo lo siento, yo si en septiembre no me lo anuncia o no me muestran el juego para decirme que va a salir, me lo invento en marzo de 2024 para Nintendo Switch. Si esto no ocurre, yo lo siento, pero descarto por completo ya Metroid 3.4 para Nintendo Switch. Y me duele y me jode porque es un juego que ya vamos esperando, de que conocemos de su existencia seis años. Y aquí sí que lo tengo que decir. Sabemos de su existencia seis años. Y del desarrollo que sepamos, cuatro años y medio. Y no hemos visto absolutamente nada del juego. Y yo creo que ya va siendo hora, ya está bien, Nintendo, Retro Studios, todos los implicados, de mostrar ese juego. Más que nada, por respeto a toda esa gente que está esperando ese título. Por respeto, a lo mejor no es la palabra correcta, pero sí un poquito de empatía, ¿no? Vamos a decirlo, no sé, me entendéis lo que quiero decir. Yo creo que se merecen los fans que les muestres algo de lo que prometiste que ibas a lanzar y que no has dicho que tengas cancelado, que dices que sigues en desarrollo. Pues coño, muéstralo ya de una vez. Ponme una puñetera imagen, ponme un teaser corto, un teaser de medio minuto, 30 segundos. Que se vea Samus moviéndose un poco y ya está. Que veamos cómo es el juego. Pero no nos tengáis así. Es que ya, tanta incertidumbre hace dudar del proyecto. Y lo digo de verdad. Hace dudar del proyecto. Así que nada más. Espero que os haya gustado este vídeo que, como digo, lo tenía pendiente de hablar, de comentar aquí en el canal, pese a que ya hace casi dos semanas de Nintendo Direct, pero sí que quería comentarlo. Y nada, dejame vosotros abajo en los comentarios. ¿Qué opináis con respecto a todo esto? ¿Creéis que va a ser un juego que va a salir ya en la próxima consola de Nintendo? ¿Tenéis esperanza de que salga en Switch? ¿Será intergeneracional? Si debe lanzamiento con la consola o un poquito más adelante, no lo dejéis abajo en los comentarios. Así que como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!